El primer bienvenido, toda la gente aquí en Grecia ha leído todos los días su nombre en los diarios que vienes aquí. Tus primeros sentimientos para su fijaje aquí. Bien, gracias. Estoy muy contento, muy feliz. Toda la gente en Grecia, principalmente en Tessaloniki, me han mandado muchos mensajes en tres semanas y yo con mi gente tenemos que tener mucha paciencia con las negociaciones porque no fueron fáciles, pero ahora estoy feliz, estoy acá. No quiero hablar mucho, quiero jugar, quiero hacer en campo porque no es importante hablar, no puedo prometer, quiero hacer en campo porque esto es lo más importante, pero estoy muy motivado por estar aquí y muy feliz. Vienes de un equipo, Ren, que está un equipo que crea muchos jugadores de calidad en la lateral y hace muchos fijajes todos los años. ¿Qué puedes decir para ti? ¿Qué tipo de jugador estás? Sí, yo cuando llegué a Francia siempre he hecho una gran concurrencia con otros jugadores de mi posición, porque en el club había opciones, pero yo soy un jugador que intento usar mi calidad como velocidad, como dar todo lo que tengo en campo con mucha voluntad y con mucha determinación. Bueno, es una cuestión de fútbol de momento. Yo quiero hablar solamente de Pauk ahora, porque Rennes me dio buenas cosas, solo tengo cosas pocas de recordar de Rennes, una etapa muy importante en mi vida, porque si yo no he hecho bien en Rennes, no estaba acá ahora, entonces tengo que agradecer por todas las personas, toda la gente de Rennes, porque fue muy importante en mi carrera y ahora quiero ser feliz también en Pauk. ¿Cómo Pauk ha ganado su favor para venir aquí en este proyecto? ¿Qué te ha ganado para venir aquí? ¿Y qué puedes transferir en el equipo con su juego? Bueno, primeramente ya conocí a Pauk. Yo soy una persona que acompaña todos los campeonatos del mundo y principalmente en Europa. Conocí a los principales equipes en Grecia, por eso conocí a Pauk. Siempre está en competiciones internacionales también. Y bueno, aprendí las informaciones y cuando hablé con Leo en teléfono, en un minuto ya estaba convencido que era la mejor cosa a hacer. Una torcida, fans muy calientes, ¿no? Me gusta eso porque yo habito en Brasil, en la región sur de Puerto Alegre, donde los torcedores de las equipes son muy fuertes. Hay una tradición un poco similar a Argentina, a Uruguay. Bueno, eso me motivó y como te dices, muy rápido para aprender la decisión para venir acá. Estás un jugador que ha jugado muchos partidos en esta mitad del año y estás listo para jugar. ¿Cuánto podemos esperar que hace su primer partido con el equipo? Bueno, hoy. Se puede jugar hoy. Pero yo soy profesional, estoy disponible para hacer los primeros partidos con los staff, con los entrenadores, con las personas que se encarregan de hacer este trabajo. Jogué partidos en la primera parte del campeonato en Francia, pero no jugué mucho de titular. Por eso estoy con ganas de jugar. Pero como profesional, sé que el staff va a programar la programación para jugar. Pero estoy muy motivado, si puedo jugar hoy estoy pronto. Muchas gracias. Una vez más, bienvenido. Y esperamos que puedas hacer todos los sueños que tienes con el equipo en realidad. Muchas gracias. Bueno, a Figaristón.